La verdad es que para vosotros es su voz estar aquí. Quiero darles a Dios por permitirnos estar en el de vosestés un día como hoy. Deciros que os amo, que os quiero y nada, que Dios os bendiga mucho y que estéis en mi corazón. Quiero que se pueda coger en mi corazón. Quiero que se pueda coger en mi corazón. La verdad es que cuando lo escuché, me hizo mucho bien. La verdad es que cuando escuché este coro, Dios salió a mi vida porque verdaderamente lo necesitaba. Lo voy a cantar a ver si espero que Dios os haga lo mismo que me hizo a mí. Amén. Hay momentos en la soledad que necesitas un amigo con tu ayuda. Pero el hombre siempre falla cuando él más te hace falta. Y hay momentos en la soledad que necesitas un amigo con el cual llora. Pero el hombre siempre falla cuando él más te hace falta. Y hay momentos en la soledad que necesitas un amigo con tu ayuda. Y hay momentos en la soledad que necesitas un amigo con tu ayuda. Y hay momentos en la soledad que necesitas un amigo con tu ayuda. Y hay momentos en la soledad que necesitas un amigo con tu ayuda. Y hay momentos en la soledad que necesitas un amigo con tu ayuda. Y hay momentos en la soledad que necesitas un amigo con tu ayuda. Y hay momentos en la soledad que necesitas un amigo con tu ayuda. Porque yo tengo un Dios grande, porque yo tengo un Dios grande, porque yo tengo un Dios grande. Porque yo tengo un Dios grande. Porque yo tengo un Dios grande, porque yo tengo un Dios grande, porque yo tengo un Dios grande. Porque yo tengo un Dios grande, porque yo tengo un Dios grande. Porque yo tengo un Dios grande. Porque yo tengo un Dios grande. Nadie te ama como la mujer Nadie, nadie, nadie te ama como la mujer Como la mujer ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cabora mi alma, Dios! ¡Aleluya! ¡Buenos días! ¡Cabora mi alma, Jesús! ¡Espíritu Santo, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!